¿Qué otra cosa tiene tu vieja? La Sabja Polak Sí Está en una demanda bastante ¿Cómo puede llegar a deber un individuo 100 millones de pesos en prensión de alimento, Cata? No sé No sé Perdón que me autore ¿Cuánto te deben a ti? A mí me deben 82 millones No, ahora debe estar en el 86 ¿Tú crees que esa plata te va a llegar a los días? No, pero yo te voy a decir lo siguiente Mi abogado solicitó a la AFP de él que me pasara los ahorros que tenía Cuando fueron los retiros del 10% El tribunal ofició a la AFP que me entregaran el 100% de lo que él tenía cotizado digamos Y pues te digo Los tribunales de familia Patricio Maldonado valen callampa ¿Por qué a Zafka le deben 100 millones? ¿Por qué a mí me deben? ¿Por qué a todo el mundo le deben? Está lleno de papitos corazón El 85% de los papás de este país no paga su pensión de alimentos Patricio Maldonado ¿Por qué tú llegas a deber esa cantidad? Porque yo entiendo que de repente ya el tribunal se puede exceder No tengo idea Yo conozco una gente buena que le dan como 2 millones de No, lo mío era bastante escueto Pero yo digo Si tú tienes una deuda ¿Por qué no te acercas al tribunal y dices ¿Sabes qué? Yo no puedo pagar esa cantidad mensual pero sí quiero aportar Sí quiero aportar con mi hijo Ahora estoy cesante No tengo esa cantidad de plata Porque 100 lucas es más que cero 150 lucas es más que cero Lo que sea es un aporte Para una mujer sola con sus hijos Las 10 lucas que te puedan pasar Patricio Maldonado Por Dios que es aporte Te lo juro por Dios Una caja de mercadería Un par de zapatos No lo sé Preocupación se llama eso Preocupación, exactamente Nadie está diciendo Porque claro, te dicen Ay, a lo mejor tú eres una perra y le exigías un millón de... No Yo no exigía nada El tribunal fijó un monto Si ese monto tú no lo puedes pagar como padre Perfectamente El tribunal te va a perdonar Te lo juro por Dios, Pati Si tú te acercas Al tribunal de familia y dices ¿Saben qué? Esto es demasiado para mí Pero sí puedo aportar Con 200 lucas mensuales Con 150 O con lo que sea Por Dios que ayuda Pues Pati Maldonado Si cuando... ¿Cuántos hijos tiene la SAFCA? No tengo idea Yo tuve dos hijos Ya tres Yo tuve dos hijos Gracias a Dios Y la Virgen Tres, pero creo tres Estoy segura Pero el kilo guagua es caro Y los cabros comen Y van al colegio Y se tienen que recrear Y te juro Y por eso te digo Gracias a Dios A mí siempre me fue bien Yo ya me aburrí O sea, ya hasta la altura Bueno, mi hijo ya tiene 19 Otro tiene 19 Ya chao Yo ya Ya tiré la esponja No me interesa Pero bueno El tribunal acá también Tiene responsabilidad No sé Algo hay que hacer Para que los papás Pallen, Pati Lo que sea ¿Cierto? Porque uno no le puede decir Al cabrón chico Oye, no sé Es que no tengo plato Hoy día no voy a tomar leche No, hace que no No, pues guagua No voy a poder comer ¿Por qué no? Pero los hombres Y sin hablar en contra De los hombres Pero hay algunos hombres Que tienen la capacidad De importarle Tres hectáreas Si tu hijo guagua No tiene que comer ¿Cachai? Entonces las mamás Siempre son Algunas, no todas Son las que finalmente Como sea Salen al paso Entonces Zafka Lo lamento por ti Pero Bienvenida al club Es la historia De muchas mujeres chilenas Y no, pues El día de mañana Después se arrepienten Mucho Llegan con la cola Entre las piernas A hablar con los niños ¿Cachai? Como Pucha Yo que te quise tanto Pero los niños Pasan la cuenta Pati Y eso es lo triste Después ¿Tú crees que la pasan? ¿Tú crees que la pasan? Sí La pasan Muchos la pasan O sea Sí Muchos la pasan En mi caso Por lo menos Sí lo ha pasado En el caso De mis hermanos Es que yo tengo Yo tengo un historial Como de De ausencias paternas Parece que se repite La historia Pero sí Yo creo que se pasa Sí, porque en algún minuto Tú decís ¿Y quién fue la que siempre Estuvo a mi lado? Mi mamá ¿Quién fue la que siempre Estuvo a mi lado? Mi mamá Y por qué Si los cabros Se dan cuenta Sobre todo A una edad Cuando chicos Como que endiosan Un poco De cierta forma Y justifican Pero después Llega un minuto Y que dicen Pota que fuiste mala onda Compadre Pero ahí sí Un poquito Porque acá Los únicos que friegan Son los niños ¿Cachai? Los niños son los que pagan El pato Desgraciadamente Es una pena Es una pena Aquí ¿Te acuerdas que algo pasó En Estados Unidos? ¿En qué parte? Los obligaron Que haga la guerra Putin Putin los manda a la guerra Los que no pagan ¿Te acuerdas? Pero lo encuentro maravilloso Perdón No estoy a favor de la guerra Pero El problema es que aquí ¿Cómo los mandáis a dónde? ¿A hacer qué? ¿Mándémoslos a Rusia? ¿Mándémoslos a Rusia? Pero me parece Excelente iniciativa Pero Patricia Maldonado ¿Tú crees que habría Un huevón que deba Alguna pensión alimenticia Con esas medidas? Jamás Pues Jamás Y además que también Agarran los niños Como moneda de cambio Pucha, Pati O sea El tema de tribunales De familia Es tan fétido De bajito De bajito Sí Yo ahora lo cuento Porque ya El león ya es grande Me da lo mismo Yo ya Mira Yo tuve un arreglo Con mi ex marido La verdad es que Quedamos en que Yo no le voy a Quedamos hasta ahí Quedamos en buena onda Por León Quedé en que Judicialmente No le voy a seguir Cobrando ¿Para qué? Si me doy 85 El día de mañana A ver 100 ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me va a pagar No me va a pagar nunca Además que no los tiene No los tiene Estaba con orden de arraigo Prefiero ¿Sabes qué? Lo hice por sanación Por cerrar un ciclo Para mí fue súper importante Mi hijo ya salió del colegio Se va a ir de working holiday Yo ya hice la pega Entonces Por una sanación Karmática Yo dije Estoy llegado hasta acá Buena onda Chao Mi hijo vale más que 85 millones de pesos Para ti Mucho más Mucho más que eso Y nada pues Así que llegamos Y es bastante sano No